En la parte jóvenes de la planta se tuerzan debido al ataque del trich. Esa plaga daña estos frutos. Siempre que caminen por un invernadero, es importante que vean esos frutos, los últimos dos. Si vienen torcidos, revisen la cabeza de la planta, la cabeza, no la flor, y sacúdanla en algo blanco o encima de su teléfono para que puedan ver si hay trich ahí en esa parte. Ya que es la principal plaga la que nos hace mayor daño en los pepinos europeos. Entonces para eso siempre que caminen los invernaderos, hay que estar pendiente de esta parte de arriba, que los pepinos estén derecho, que no estén torcidos.